El año pasado, 4.500 toneladas pasaron por sus manos. Esas toneladas se vendieron en dólares. Aquí todo se paga en dólares. Lo que no se está pagando en dólares es el sudor de su frente y el esfuerzo que ustedes hacen en los que estemos en el trabajo. Pero el directivo sindical es responsable de establecer el salario suyo, el bono nocturno suyo, las vacaciones suyas. Porque esa sí es responsabilidad de ustedes, cuestión que nos han hecho los trabajadores y aquí con la necesidad de recurrir a una tabla de salvación que han sido las bonificaciones. Porque han sido las bonificaciones que han impedido que un grupo mayor de trabajadores abandone su puesto de empleo. Porque si hay algo que ustedes están hechos para hacer, es acabar con todo lo que tocan. Acabaron con el poder que los trabajadores le dieron. Acabaron con la confianza que los trabajadores le dieron. Y hoy en día, los trabajadores necesitan un nuevo liderazgo. Y aquí, voy a decirle a los compañeros, lamentablemente para hacer eso, es necesario tener un sindicato que lo haga. Porque el sindicato es el único que tiene la cualidad jurídica para representar a los trabajadores y para tomar decisiones el cuerpo hacia lo que se va a denunciar por el salario, por las horas de entrada, por las vacaciones de ustedes. Así que ustedes, señores, yo no les estoy diciendo que son culpables, pero sí son responsables de esto. Y es que la asumimos. Señores, concluye la patria.